¿Qué es el Ministerio del Ambiente del Ecuador? La Constitución tiene una obligación. O sea, la primera instancia que debe cumplir con la Constitución es el Estado. Los parques nacionales pertenecen al Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente es parte del gobierno central del Ecuador y tiene que cumplir con la Constitución. Yo primero quisiera decir que muchas de estas grandes organizaciones de conservación, que muchas de ellas son parte de la IUCN, tienen también una posición colonial. Ellos piensan que los estados son demasiado débiles para poder conservar sus propios recursos y que ellos pueden hacerlo mejor. Y ellos quieren controlar zonas de importancia de biodiversidad como las Galápagos o tal vez también la Amazonía. Eso es totalmente incorrecto y mucho más aún cuando quieren introducir organismos genéticamente modificados o gene drives en una zona de tanta importancia biológica y de tanta fragilidad como son las Islas Galápagos. Yo sí haría un llamado a quienes están apoyando este tipo de proyectos y que tal vez no sepan las implicaciones, que averigüen más sobre las implicaciones y que escuchen lo que piensa también el país, porque no pueden ser las organizaciones internacionales las que decidan sobre países soberanos. Gracias por ver el video.